¿A quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién se la voy a contar yo tenía mi madre loquita y la... ¡Alza, caramba! ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? ¿Y a quién le voy a contar yo mi pena? Gracias.